Horóscopo de Géminis para hoy, viernes 11 de noviembre de 2022 Tienes poco dinero en la cuenta Géminis, pero pronto tendrás mejoras en tu situación. Ten cuidado con algo que parece una buena oferta, puede no serlo tanto. No descuides los asuntos del trabajo, estás con bastante distracción y eso no te favorece nada. Tienes fluctuaciones en el terreno económico, pero no todo será negativo. En el amor, si alguien te está ocasionando algún problema de interferirse en tu relación, es mejor que lo atajes de raíz. Estarás en el punto de mira de muchas personas, gozarás de un carisma especial. Te conviene iniciar alguna actividad nueva que te permita alejarte de tu rutina. No te fuerces mucho en actividades físicas, a veces hay que descansar. Tu salud te acompañará en todo lo que tengas que hacer, tendrás mucha fuerza. Corres el riesgo de estresarte por el ritmo de vida que llevas, procura descansar. Necesitas un poco de relajación para despejar tu mente y sentirte bien. Visita videntes.com, las mejores videntes por teléfono. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.